A la liga, porque hoy comienza la sexta fecha, la abre Envigado visitando a Patriotas en Tunja. El técnico Eduardo Lara viajó con 18 jugadores. No viajaron Cristian Arrieta por lesión, ni Bruno Moreira por decisión técnica. El que podría estar en la nómina titular es George Sanders. Envigado es un equipo que ahora con el técnico Eduardo Lara hace respetar su casa para equilibrar. Falta sumar de visitante. Eso lo hemos logrado de momento, que hemos sido fuertes en casa. Pero necesitamos también hacer un buen papel fuera de casa, que ahora tenemos la oportunidad este viernes para poder hacerlo. El rival es un equipo que es fuerte en su estadio. Casi nunca pierde puntos en Tunja. Patriotas trae un proceso largo con sus jugadores. Un equipo que juega muy bien, que tiene la misma identidad de que viene jugando de hace tiempo. Es un equipo que ha sido fuerte en casa, pero bueno, estamos preparados para poder concretar la victoria. La altura siempre afecta a los rivales. Los naranjas han trabajado para no estar en desventaja con ese factor en Tunja. Una plaza complicada, sobre todo por la altura, pero yo creo que estamos bien preparados. Hemos trabajado muy bien esta semana y vamos con muy buena energía para poder sacar un buen resultado. El partido será hoy a las 7 y 30 de la noche ante Patriotas por la sexta fecha de la Liga.